pero cómo tal cura dice esto, tal cura dice lo otro, y cómo quedamos, no sé, qué hacemos, qué hacemos. Y bueno, es por eso que, por la gloria de Dios, pude contactar con el Fray para poder dar luz, para poder dar luz a todos ustedes, al pueblo de Dios más que nada, porque hay mucha confusión, hay demasiada confusión, demasiados distintos pensamientos erróneos, y hoy vamos a ver qué dice la Iglesia, no lo que dice el Fray, no lo que dice yo, Ramón, no, 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 sino qué es lo que dice la Iglesia a base del conocimiento del Fray, lo que él estudió, lo que él se preparó, para ver qué dice la Iglesia y cómo debemos estar sostenidos. Fray, ¿qué le parece si podemos empezar con una oración? Voy a empezar, Fray. Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. De antemano el agradecimiento a ti, Ramón, no solo por este programa, por esta transmisión, sino por ese hermoso apostolado que tienes en las redes sociales. Pidamos la gracia del Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos fiamos de la oración de Jesucristo, que a tu diestra, por el misterio de la ascensión, suplica para todos nosotros y para toda la Iglesia, la asistencia, el valor del Espíritu Santo. Ese Espíritu Paráclito que nos preserva en la verdad y que nos conduce a la verdad completa. María Santísima, que intercediste junto con los apóstoles y por los apóstoles para que se diera esta gracia del Espíritu en ellos, intercede ahora también por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Y bueno, a ver cuál es el propósito, cuál es la idea de este vivo. Como ustedes sabrán, mis queridos hermanos, cada día, cada segundo que pasamos, siempre va pasando muchas noticias, informaciones, muchas cosas van pasando. Y es por eso que gracias al Fray que dio su sí, su predisposición, su tiempo también. Muchas gracias, Fray, que tiene muchas cosas que hacer. No está al pedo, como dicen acá los argentinos, no está al pedo, está ocupado haciendo sus cosas. Y gracias por su predisposición también. Y bueno, más que nada en oración, di semanas pasadas en oración. Yo decía, y mucho, Fray, le comento, muchas personas, muchas personas. Ramón, ¿qué pensás sobre ese sacerdote? ¿Qué pensás sobre la bendición del parejo igualitario? ¿Es así o no así? Y un cura dice esto, otro cura dice lo otro. Y mucha confusión, mucha confusión. Entonces, para arrancar la pregunta, Fray. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cuál es el aporte, los tips sobre, está bien, está mal, es válido? ¿La bendición de parejas igualitarias? Bueno, muchas gracias de nuevo por la pregunta. Lo más sencillo sería decir simplemente sí o decir simplemente no. Esto sería lo más sencillo. Pero lo más interesante y lo más útil es ver por qué sí o por qué no. Y en ese sentido, yo voy a ofrecer una respuesta un poco más amplia. Voy a pedir la paciencia de todos ustedes. Empecemos por aquellos que dicen que sí. Los argumentos que se presentan son básicamente dos. El primer argumento es que la Iglesia tiene que ser acogedora, tiene que ser inclusiva y, por consiguiente, la Iglesia no puede tener un gesto de rechazo a estas personas. Por consiguiente, según ese modo de pensar, la respuesta sería sí hay que hacer esa bendición, porque el corazón de Cristo, la esencia del Evangelio, siempre va en esa dirección de acogida, en esa dirección de misericordia. El segundo argumento salió en una entrevista semanas atrás, porque esto se viene preparando hace tiempo. Es importante que nuestra gente sepa que la bendición que se realizó en Alemania hace unos pocos días, de una manera concertada, acordada, tal fecha se va a hacer y se va a hacer, eso tuvo una preparación. Y es importante que se sepa que antes de esa preparación, pues hubo una entrevista que le hicieron a un sacerdote, a un monseñor, perdón, y el periodista le preguntaba con mucha inteligencia, podemos decir, le preguntaba al periodista, si se bendice una motocicleta, si se bendice un animal, si se bendice una casa, ¿por qué no se puede bendecir a las personas? Ese es el segundo argumento que se presenta. Entonces, miremos los argumentos que tienen que ver con el sí. Son estos dos. Que la iglesia tiene que ser acogedora e inclusiva, como es el Evangelio. Y el segundo argumento, que si la bendición se ofrece a distintas realidades, incluso realidades inanimadas, como decir una casa, o realidades no racionales, como decir un animal, ¿qué es eso de prohibir una bendición para personas humanas? Bueno, esos son los argumentos que se plantean a favor. Ahora miremos los argumentos que se plantean en contra. El primer argumento tiene que ver con este hecho, que para mí es muy interesante, es un argumento muy interesante, y quiero decirlo abiertamente, algo que a mí me convence, pero estamos argumentando. Esto no se trata simplemente de qué le gusta a Fray Nelson, qué le gusta a Ramón, o qué le gusta al que sea. Primero, el primer argumento es este. Que una cosa es bendecir a las personas, y otra cosa es bendecir las acciones o las relaciones de las personas. Y esto se entiende muy bien con un ejemplo. Una cosa es bendecir, por ejemplo, a un señor que se llama Roberto Pérez. Vamos a bendecir a Roberto Pérez, nadie se opone a eso, claro. Pero si resulta que Roberto Pérez tiene un rifle y va a ir a la guerra, y yo voy a bendecir a Roberto Pérez, o yo voy a bendecir el rifle o la escopeta de Roberto Pérez, ya nos damos cuenta que hay algo que es diferente. Entonces, primer punto, que es una distinción importantísima. Una cosa es bendecir a las personas, y otra cosa es bendecir las acciones de las personas, o las relaciones de las personas. Ese es el primer elemento para tener en cuenta. Nadie niega, nadie niega, que a las personas humanas, por supuesto que se les puede bendecir. Incluso me estoy acordando de un sacerdote muy recordado, muy querido, en muchos círculos católicos, el padre Gabriel, Gabriele, lo escribía él porque era italiano, Gabriele Amort. Gabriel Amort era sacerdote exorcista en la diócesis de Roma. Y él decía que a él no le gustaba tanto utilizar la palabra exorcismo, aunque ese era, digamos, su ministerio principal en la diócesis. Él utilizaba la expresión bendecir. Él decía, yo voy a bendecir a esta persona. O sea que, y muchas de esas personas, pues eran casos graves, casos de posesión, y él bendecía a la persona. Entonces, lo primero para tener en cuenta es que una cosa es bendecir a la persona, y otra cosa es bendecir lo que la persona hace, o la clase de relación que la persona tiene. Y esto se nota todavía más en el siguiente ejemplo que voy a dar. Imaginémonos que un hombre, cansado de su matrimonio, porque no se lleva bien con la esposa, se decide a irse a vivir con su secretaria. La secretaria sí le parece una mujer amable, una mujer dulce, una mujer bella, y él quiere irse a vivir con la secretaria. Y efectivamente así lo hace. Abandona su esposa, abandona a sus hijos, se va a vivir con la secretaria. Cuando lleva tres días viviendo con la secretaria, él siente que algo le hace falta. Y entonces él va con la secretaria donde el sacerdote y le dice, yo quiero que nos des una bendición a nosotros. Entonces hagámonos esta pregunta. Él como persona puede necesitar la bendición. Ella, la secretaria como persona, puede necesitar o pedir la bendición. Pero cuando yo lo veo a él con ella, que además hace una semana él acaba de romper su matrimonio, de abandonarlo para irse con ella, evidentemente esa bendición tiene un sentido que va más allá de bendecir a la persona. Entonces, para cerrar este primer argumento en contra, bendecir las relaciones o bendecir las acciones significa aprobarlas. Y significa invocar el nombre de Dios sobre esa relación, pidiéndole a Dios lo que se pide en una bendición. Y aquí pasamos al segundo argumento. El segundo argumento es este. El segundo argumento se apoya en una precisión teológica. ¿Qué es una bendición? Una bendición es la invocación del nombre de Dios, cuando decimos que vamos a bendecir a una criatura. Es la invocación del nombre de Dios sobre una determinada realidad. Por ejemplo, vamos a bendecir un automóvil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la bendición del automóvil implica que le pedimos a Dios que proteja a ese objeto, y por supuesto, en primer lugar, a quienes vayan en él. Y en segundo lugar, quiere decir que ponemos ese objeto a su servicio. Porque evidentemente, si se va a utilizar ese objeto para hacer contrabando, por ejemplo, qué sé yo, entre Argentina y Brasil, por decir algo, o entre Colombia y Ecuador, si se va a utilizar ese automóvil para hacer contrabando, es absurdo pedir una bendición. Entonces, ¿cuál es el sentido de una bendición? El sentido de una bendición es invocar el nombre de Dios para pedirle protección y para poner a su servicio ese objeto. Entonces, y esto vale para todo. Por ejemplo, un animalito. Los animalitos se pueden bendecir. En muchos lugares hay la costumbre de bendecir los animalitos el día de San Francisco de Asís. Es decir, el 4 de octubre. Sabemos de ese mensaje tan bello que nos envía San Francisco de fraternidad que se extiende ampliamente. Entonces, ¿qué es bendecir a un animalito? Por ejemplo, un animalito del campo. Puede ser una mula. ¿Qué es lo que se quiere con esa bendición? Lo que se quiere es pedirle a Dios que proteja a ese animalito, pues que se necesita para el trabajo del campo. Y también se le quiere decir que el trabajo que se haga con ese animalito, pues que sea para gloria suya. Incluso si se va a bendecir una mascota, digamos un gatito, se le pide a Dios que proteja ese gatito y que el cariño, ese afecto hermoso que hay en muchos lugares por la mascota, que eso enriquezca la vida de esa familia para la gloria de Dios. Entonces, queda claro que toda bendición es una petición de protección y es al mismo tiempo una oferta de servicio. Como hemos explicado que en el caso de la bendición de parejas igualitarias, no se trata de bendecir personas, sino se trata de bendecir una relación, entonces ahora hagámonos esta pregunta. ¿Se le puede pedir a Dios que bendiga esa relación? Y segundo, ¿se le puede ofrecer a Dios esa relación para decirle que esta relación te dé la gloria? Es evidente que la respuesta a estas dos preguntas es negativa. Porque si nosotros admitimos que esa relación debe ser protegida, evidentemente estamos diciendo que esa relación es del agrado de Dios. No le vamos a pedir a Dios que proteja algo que no es de su agrado. Y por eso mismo, si le estamos ofreciendo esa relación a Dios, lo que le estamos diciendo es que esa relación le dé la gloria. Pero aquí es donde viene el punto culminante. Nosotros tenemos una enseñanza muy clara en la iglesia. Una enseñanza que aparece, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde siempre, yo quiero destacar esto, para Ramón, para todos, y para quienes oigan después este mensaje, siempre se habla con absoluto respeto de todo ser humano. Aquí no se trata de irrespetar, ni de maltratar, ni de hundir. Nadie está hablando de hundir o de maltratar, ni a los alemanes por lo que hicieron, ni a la curia vaticana, que por lo visto no ha hecho nada, por lo menos hasta el momento no ha hecho nada visible, ni tampoco a las personas que tienen una determinada orientación sexual. Nosotros no estamos hablando, en ningún momento estamos hablando, de ningún tipo de maltrato hacia estas personas. Pero nuestra enseñanza católica es clara, es clara. Esa es una de las bendiciones, y yo te he oído predicarlo más de una vez, es una de las bendiciones de ser católico, que tenemos una enseñanza clara, argumentada, probada a lo largo de los siglos. Nosotros, Iglesia Católica, no somos de ayer. Nosotros no somos de anteayer. Nosotros hundimos nuestras raíces en dos mil años de historia. Tenemos santos doctores, tenemos grandes maestros, tenemos magníficos pastores, tenemos profundos teólogos, tenemos mártires que han sufrido por esto. En Uganda, por ejemplo, hay un caso muy importante, yo creo que hay que pedir la intercesión de estos santos. En Uganda tenemos el caso de los santos Carlos Luanga, que se suele escribir con W, Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Y una de las razones por las que ellos fueron martirizados es porque no quisieron participar en orgías homosexuales organizadas por las autoridades de ese tiempo. Es decir, si ellos hubieran cedido y si ellos hubieran participado de esas orgías o de esos actos, pues seguramente no hubieran sido ni torturados ni muertos. Con esto quiero decir que en nuestra iglesia tenemos esa clase de experiencia. Nosotros tenemos mártires, tenemos doctores, tenemos teólogos, tenemos sabios muy grandes. Esto, como tú decías al principio, amigo querido, esto no me lo invento yo, por Dios. Precisamente, yo suelo decir ahora, querido Ramón, yo suelo decir ahora que una de las cualidades de un buen teólogo o de un buen predicador es que no trata de ser original. No se trata de ser original. Se trata de ser fiel. Si hay una originalidad que tal vez es necesaria, la originalidad para mostrar de un modo quizás nuevo esos tesoros que vienen desde antiguo. Por ejemplo, que se haga una transmisión como estas, que se utilicen estos medios nuevos, eso es algo interesante. Que se haga un cartel, un aviso, un llamado, una publicidad original, eso está bien. ¿Pero para qué? Para llevar el mensaje profundo, madurado, el mensaje que es propio de nuestra iglesia. Entonces, volvamos a nuestros argumentos. El primer argumento que hemos presentado es que una cosa es bendecir a las personas y otra cosa es bendecir las relaciones. El segundo argumento que hemos presentado es sobre qué significa una bendición. Y hemos dicho que las bendiciones son para proteger y para ofrecer a Dios algo. Si yo le pido a Dios, por ejemplo, que bendiga, de hecho yo de joven lo hice, que bendiga una guitarra, ¿yo por qué le dije eso? ¿Por qué voy a bendecir una guitarra? Pues porque en esa época yo estaba empezando un poquito en los ministerios de música y cantando las alabanzas al Señor y mi pobre guitarrita era lo que yo tenía para alabarle. Yo quería que Dios, por favor, me protegiera la guitarrita. Y yo quería entregarle mi guitarra al Señor para decirle, glorifícate a través de esta música, Señor. Entonces, pedirle a Dios que bendiga una relación que objetivamente está en guerra contra Él, que está en contra de Él, es, por supuesto, algo incorrecto. Alguien podrá decir, bueno, pero es que eso no está en contra de Dios. Yo creo que esa ya es una discusión diferente. Porque como la iglesia ha hablado de un modo tan claro sobre este tema, siempre desde el respeto, lo vuelvo a subrayar, como se ha hablado de un modo tan claro en esto, ya esa es una discusión diferente. Que una persona diga que eso no es pecado o que ese no es un problema, hombre, ya esa es otra discusión. Porque tenemos que trazar la raya en algún lugar. Voy a exagerar un poco. Si una persona, por ejemplo, como sucede en Pakistán y en otros lugares, toman a niñas, niñas de ocho y de nueve años de edad, hemos visto incluso fotos, y ya se celebran matrimonios con esas niñas. Eso está completamente prohibido en nuestros países. Y muchas veces lo que nosotros vemos en esa clase de actos no es otra cosa sino una puerta a actos de pederastia, actos de pedofilia. Entonces, si llega una persona, por ejemplo, que tiene ese gusto extraviado por los niños o por las niñas, y llega un adulto con uno de estos niños o niñas y le dice a un sacerdote, miradme el favor de bendecir el amor que yo le tengo a esta niña. ¿Dónde vas a trazar tú la línea? ¿Dónde vas a decir que hay un límite? Entonces, yo no voy a entrar en este momento, porque es otro tema, ya insisto, yo no voy a entrar en este momento en la discusión sobre si es o no es algo objetivamente incorrecto. Solamente digo, la iglesia se ha pronunciado con claridad y con caridad sobre ese punto. Entonces, nuestro segundo argumento es, las bendiciones son para proteger y para poner al servicio de Dios y eso no cabe en una relación llamada igualitaria. Y vamos con nuestro tercer argumento. El tercer argumento tal vez es el más teológico. El tercer argumento tiene que ver con el origen de las bendiciones, no con qué es una bendición, sino cuál es el origen de las bendiciones. Y es muy claro en el Nuevo Testamento que todas las bendiciones provienen del don de la fe, todas provienen del don de la alianza, y todas tienen su culminación en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta es la razón por la que tantas veces en las bendiciones se utiliza el agua que llamamos agua bendita. ¿Por qué se utiliza agua bendita? Porque con agua nos bautizaron. Es decir, que toda bendición hace una referencia al bautismo. Yo por lo menos, y sé que otros sacerdotes lo hacen, es lo más normal, no estoy diciendo nada especial. Cuando a mí me piden que bendiga una casa, yo utilizo agua, agua bendita, llevo el agua bendita. Y cuando llevo el agua bendita para esa casa, siempre, creo que no se me haya olvidado nunca, siempre hago énfasis. Toda bendición es una prolongación del bautismo, toda bendición. Por eso utilizamos agua. De manera que el mismo misterio de Pascua que ha sucedido en nosotros se haga presente en nuestros carros, en nuestras motocicletas, como decía aquel periodista, en nuestras casas, en todo lo que nosotros tenemos. Que el misterio de la Pascua se haga realidad en nosotros. Toda bendición hace referencia a eso. Si toda bendición hace referencia a eso, es decir, a la aplicación del don de la Pascua en nuestras vidas, hagámonos nuevamente la pregunta, ¿cabe ofrecer una bendición en esas circunstancias a una pareja llamada igualitaria? Estamos hablando de la aplicación del don de la Pascua. Y el don de la Pascua sabemos qué es lo que hace, desata, rompe cadenas del pecado, instaura el reinado de la gracia, el reinado de Cristo. No hay entonces otra posibilidad, no hay entonces otra manera de hablar de una bendición a estas parejas, si no es afirmando que en esa bendición nosotros vemos algo positivo en esa relación, algo que le agrada a Dios, algo que es compatible con su Pascua. Pero nos damos cuenta que no puede haber compatibilidad con la Pascua de Cristo en ese caso. Por consiguiente, esa bendición no debe hacerse. Todavía hay un cuarto argumento que fue dicho expresamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe días antes de que sucediera esta profanación en Alemania. Profanación por utilizar algo sagrado de un modo inadecuado. Hubo algo muy hermoso, algo muy hermoso que se dio como argumento. Y es que se dijo, cuando se está bendiciendo a una pareja, claramente hay una referencia al sacramento del matrimonio. He dejado de último este argumento porque algunos lo discuten y dicen, no, no es así. Pero yo hago una pregunta. ¿En qué momento van dos adultos a pedirle una bendición a un sacerdote? Los dos al tiempo. ¿En qué momento se da eso? Yo conozco el caso de bendiciones que se han dado a grupos humanos. Por ejemplo, vamos a bendecir este salón de clase, o sea, los estudiantes, o vamos a bendecir esta familia. Pero que yo vaya con un amigo o con una amiga y diga, bendíganos a los dos, claramente eso tiene una referencia al elemento matrimonial, al sacramento del matrimonio. Es un argumento que yo creo que vale la pena tener en cuenta también. Para cerrar mi respuesta, ¿qué hemos presentado? Hemos presentado dos argumentos que dicen que sí se debe hacer y tres argumentos que dicen que no se debe hacer. Siguiendo el estilo de nuestro amigo santo Tomás de Aquino, pues hay que mencionar la respuesta a los que dicen que sí. Entonces, a la luz de lo que hemos explicado de por qué no, a la luz de esa explicación, respondamos a los que dicen que sí, a los dos argumentos que ellos dan. Los dos argumentos que ellos dan son, primero, se bendicen, no sé si los estoy nombrando en el mismo orden, se bendicen objetos, se bendicen animales, se bendicen motocicletas, ¿por qué no se van a bendecir personas? La respuesta es sencilla. Claro. La respuesta es, a las personas se les puede bendecir, pero como hemos explicado ya, no todas las relaciones, no todas las acciones se pueden bendecir en las personas. Si yo tengo, por ejemplo, el caso de una persona que va a utilizar su maleta de doble fondo para llevar narcotráfico a Europa y dice, padre, bendígame por favor esta maleta, es evidente que esa maleta está ligada a una acción y una acción que va a destruir vidas humanas, porque todos sabemos lo que hace el narcotráfico. ¿A qué sacerdote se le ocurriría bendecir una maleta de doble fondo que va a ser utilizada para llevar droga de contrabando? Entonces, respuesta a la primera postura, cuando se dice que todo se puede bendecir, hay que responder, las personas sí, las acciones o las relaciones de las personas no necesariamente, ahí queda respondido. La otra objeción o la otra razón que presentan los que dicen que sí, es que ellos dicen, nosotros consideramos que el evangelio es misericordioso y que el evangelio es inclusivo y como el evangelio es inclusivo, nosotros tenemos que recibir a las personas y recibirlas como vienen. Vamos a hacer una aclaración, esta vez la aclaración viene con el verbo recibir o con el verbo acoger, porque hay muchas maneras de acoger, Cristo en efecto acogió a muchas personas, acogió a los pecadores, Cristo en efecto se sentó a cenar con los pecadores y fue criticado duramente por eso, este come con los pecadores, pero hagámonos esta pregunta, cuando Cristo acoge a los pecadores, ¿sucede algo en la vida de los pecadores? esa es la gran pregunta, es decir, preguntémonos no solamente qué hace Cristo, sino para qué lo hace, Cristo se hospedó en casa de un pecador público llamado saqueo, Cristo se hospedó en casa de saqueo, lo cual fue motivo de escándalo para muchas personas y decían, pero cómo es que él recibe la hospitalidad de un pecador que nos ha hecho tanto daño, un explotador público, un publicano, cómo va a ser esto, porque Cristo acoge al pecador, la respuesta es, Cristo acoge al pecador para sacarlo de su realidad de pecado, para sacarlo de ahí, para eso acoge al pecador, entonces, Cristo acogió a la samaritana, la acogió con cariño y con respeto, Cristo acogió a la adúltera con cariño y con respeto, Cristo acogió a Mateo con respeto, con cariño, siempre así es Cristo, pero Mateo dejó el pecado, la samaritana dejó el pecado, la adúltera dejó el pecado, de hecho, según consta en el capítulo octavo del evangelio de Juan, Cristo le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, esto nos indica que la inclusividad, la acogida de Cristo, la misericordia de Cristo, tiene siempre y pongo el subrayo siempre un sentido de conversión y un sentido de salvación, y ahora hagámonos esta pregunta, si una pareja llamada igualitaria va a una iglesia en Alemania y en esa iglesia el sacerdote le da la bendición, ¿en dónde está el llamado a dejar el pecado? ¿en dónde está el llamado a tener un rumbo hacia una vida nueva? ¿en dónde está ese llamado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, entonces, a los que nos dicen que hay que ser inclusivos, a esas personas hay que responderles, mira, la inclusividad dentro de la perspectiva católica que es la del evangelio, siempre supone un llamado a la conversión y por consiguiente una claridad sobre el pecado, no me estoy inventando nada, observemos lo que le dice Cristo a la samaritana, ¿qué le dice a la samaritana? ve primero por tu marido y vuelve, ella responde no tengo marido y Cristo le dice de frente, de frente, sin cesar en el amor pero sin transigir en la verdad, Cristo le dice de frente, tienes razón, tienes razón, no tienes marido porque has tenido cinco o seis, no sé cuánto le dice, creo que cinco, has tenido cinco y el que tienes ahora tampoco es tu marido, ¿qué estaba haciendo Cristo ahí? estaba mostrando la verdad, le estaba diciendo mira, la verdad de tu vida es esta, la verdad es que tú estás en fornicación, la verdad es que eso no se llama marido, ese es Cristo, ese es Cristo el misericordioso, entonces no le cambiemos el rostro a la misericordia de Cristo, la misericordia de Cristo siempre va unida a la verdad, nada de eso apareció lamentablemente en aquella ceremonia que sólo puede considerarse como una profanación porque se utiliza algo sagrado de modo indebido, no se puede considerar esa profanación, no se puede considerar de otra manera, por esa razón, entonces nos hacemos esta pregunta, entonces ¿cuál es la verdadera inclusividad? ¿qué inclusividad se puede tener con una persona como esta? eso lo han respondido varios, en días pasados precisamente un obispo un obispo alemán hablaba sobre esto porque no todos los obispos alemanes están de acuerdo con este tema y por favor no generalicemos por favor no digamos Alemania no, Alemania no, algunos sacerdotes y algunos obispos y probablemente algunos cardenales alemanes que es algo muy diferente no es Alemania aquí no generalizamos entonces decía uno de estos obispos alemanes un obispo fiel a la enseñanza católica decía una cosa muy bella decía es que hay otras maneras de acoger cuando a una persona se le abre la puerta del templo y se le invita a que escuche la palabra de Dios cuando una persona es recibida en consejería yo mismo lo he comentado en otros momentos pero lo voy a decir aquí no se me tome como presunción desde el año número uno y voy a cumplir treinta desde el año número uno del servicio sacerdotal del ministerio sacerdotal yo fui ordenado en mil novecientos noventa y dos desde el año número uno de mi ministerio sacerdotal yo he tratado siempre con respeto por supuesto a personas con orientación homosexual siempre hombres y mujeres son seres humanos como nosotros que ellos tengan esa orientación esa tendencia no los hace ni menos humanos ni los hace menos llamados a la santidad que yo tenga esa tendencia que el otro tenga esa tendencia frente a Cristo lo único que significa es que todos estamos llamados a conversión pero aprobar la práctica de esas tendencias claramente no le da la gloria a Cristo es el tema que ya hemos dicho que se ha aclarado se ha expresado muchas veces en la enseñanza de la iglesia entonces que quiero decir con esto quiero decir que hay muchas maneras de incluir y una manera es escuchar yo yo nos llevo las cuentas por supuesto cuántas horas cuántas horas yo he pasado muchas horas en esta última semana por supuesto he atendido también personas así y no tengo ningún problema no tengo ningún problema son bautizados son hijas de Dios son hijos de Dios y no se piense por favor que son las caricaturas que a veces nos ponen no se piense porque uno va a atender porque uno va a escuchar a una persona que tiene una determinada orientación sexual que uno va a tomar una postura yo no sé cómo se la imaginan como que uno va a ser un monstruo ningún monstruo ningún monstruo nosotros somos por supuesto que somos amables acogedores pero es que ser amable y acogedor no significa que yo tenga que estar de acuerdo contigo y mira esto cuando se aplica el caso de otras realidades y de otras personas si una persona por ejemplo me llega un político sabemos lo que sufrimos todos con el tema de la política me llega un político y es bien conocido este hombre y es bien conocido lo que ha hecho con los dineros del estado y es bien conocido como siempre ha puesto a sus amigos y a su familia a que ganen también dinero como él y llega él y me dice padre yo quisiera hablar con usted por supuesto yo también puedo y quiero hablar con él no tengo ningún problema pero yo hago una pregunta es que yo tengo que estar de acuerdo con él es la única manera de hablar con él entonces yo no tengo que estar de acuerdo con él entonces nuestra manera de acoger nuestra manera de amar se da de muchas formas mira con escritos con diálogo con escucha con oración hay muchas maneras de acoger a estas personas porque hay que hacer esa especie de simulacro en contra del cual están las razones de las que ya he hablado porque hay que hacer esa especie de simulacro y la respuesta y con esto termino la respuesta es muy clara sabes por qué se hace por la presión del mundo escuchar por ejemplo al al presidente de la conferencia episcopal alemana monseñor Betzing se llama él es el apellido pues escucharlo como él habla de lo que la gente quiere lo que la gente pide ese es el lenguaje del mundo desde cuando la iglesia está simplemente para responder a lo que la gente quiere lo que la gente pide si le hubiéramos preguntado a el imperio romano en el siglo segundo o en el siglo cuarto a comienzos del siglo cuarto una de las peores persecuciones contra los cristianos si en ese momento le hubiéramos preguntado al mundo oye mundo tú quieres que haya cristianos o mejor que se acaben todos que hubiera dicho el imperio romano que era la fuerza más poderosa en el mundo entonces no nos digamos mentiras lo que hay detrás de esto es lo que el papa ha denunciado yo lamento mucho que no haya hecho clara su palabra en este caso particular pero lo que está sucediendo en esto es lo que el papa ha denunciado en otros contextos en este no lamentablemente y lo que el papa ha denunciado se llama mundanidad y mundanidad es eso es ese deseo de seguir lo que el mundo dice de seguir lo que el mundo quiere el mismo papa francisco ha sido muy claro en denunciar otras cosas de la mundanidad otras cosas las ha denunciado muy claramente yo creo que las palabras más duras él las ha tenido sobre todo para dos tipos de pecados el pecado de eliminación de la vida inocente es decir el aborto voluntario y el pecado propio de la corrupción que se desarrolla que pervive y florece en la mafia contra la mafia el papa habla durísimo contra el aborto habla durísimo yo quisiera que hablara con esa claridad sin faltar a la caridad hablara también con esa claridad en este tema que él llegara a hablar en este tema porque lo que tenemos se llama simplemente mundanidad mundanidad es eso la gente quiere sacerdotisas pues no estamos preparados todavía para las sacerdotisas pero denos un placito denos un poquito un poquito de tiempo y ya pronto vamos a tener sacerdotisas ¿por qué tenemos que arrodillarnos así ante el mundo? ¿por qué tenemos que convertirnos en lacayos del mundo? Cristo no dijo que fuéramos lacayos del mundo sino que fuéramos servidores del mundo y ser servidor del mundo es servirle al mundo el plato del evangelio pero servírselo completo servírselo completo eso es ser un buen servidor si yo voy a un restaurante y ahora si termino con esto si yo voy a un restaurante y el camarero me pasa como acostumbran en algunos lugares me pasa un gran vaso de agua fresca pues magnífico me llegué con sed me tomo mi vaso al rato pasa y me da otro gran vaso de agua fresca cuando ya me ha dado cinco vasos de agua fresca pero no me ha traído ni mi ni mi sopa ni la carne que me iba a comer no me ha traído nada entonces yo digo pero usted es un mal servidor usted solo me trae estos vasos grandes de agua fría y fresca yo estoy esperando otras cosas entonces nosotros no somos lacayos del mundo nuestro papel no es ser lacayos del mundo nuestro papel es ser servidores y servidor significa el que sirve el que entrega al mundo el plato completo del evangelio esa es la respuesta que puedo darte estimado Ramón también también para aclarar algo también para aportar algo mejor dicho me gustó mucho lo que lo que dijo el papa pero acuérdense lo que fue bueno bueno la iglesia como debe hacerlo con respeto y el papa el papa francisco siempre siempre dice el evangelio con amor y denunciando también con amor y con respeto él jamás ha dicho no porque el papa siempre ha hecho un respeto y con amor jamás ofendió a una persona ahora si la otra persona le molesta le ofrende bueno eso ya es un problema otro tema también conectados todos los que están aquí conectados papás mamás los que están aquí conectados yo le pregunto su hijo cuando es desobediente no hace caso usted que se va a callar nomás o le va a corregir le va a decir algo para que mejore pues claro le va a decir las cosas para que cambie para que mejore porque así es un padre un padre se preocupa por sus hijos así es y así nosotros tenemos un padre un pastor un guía que nos guía a la iglesia papá francisco él es un padre para nosotros que guía a sus hijos a sus ovejas sus ovejitos ¿sí? es por eso que siempre nos corrige con amor ¿sí? y eso y para todos los que están conectados aquí si son del grupo LGBT si son un grupo no importa lo que sea la iglesia siempre los va a amar la iglesia católica siempre los va a recibir y también pido perdón y pido disculpas por ahí si algún hermano católico un coordinador de la iglesia los faltó respeto los insultó y le pedimos perdón y a Dios obviamente pedimos perdón porque eso no es la idea la idea es llegar a la unidad de los cristianos ah no pero solamente lo que somos quizá lo del resto no pero todos todos debemos llegar a esa unidad de cristianos al que está más perdido aún todavía rescatarlo y también decirles de que nosotros con el Efraí lo que hacemos solamente es darles amor y misericordia decirles que Dios está con ustedes y aclararles estas cosas porque no cualquiera tendría el valor de decir estas cosas no cualquiera hoy en día y ya para pasar al último tema después un poquito nomás sobre la fe ¿no es cierto? quiero aclarar un poco ¿qué ha pasado con la fe? ¿qué ha pasado con esa fe fervorosa? esa fe de amor de salir de gritar de anunciar de denunciar se nos ha apagado un poco la fe y pero ¿qué ha pasado? y el caso de Alemania no todo la mayoría ¿qué ha pasado Fray en Alemania con algunos sacerdotes algunos obispos algunos cardinares Fray una pregunta pero la mayoría no sabe ¿qué es sismo Fray? ¿qué es el sismo? ¿qué está pasando en Alemania sobre todas esas cosas? sí gracias bueno haces dos dos preguntas en realidad sobre la parte de la fe y sobre la parte del sismo pero están muy relacionadas claro a ver sí Alemania Alemania y también otros países porque igual pasa en otros países no se piense que estos acontecimientos por ejemplo estas bendiciones suceden solamente en Alemania realmente hay muchos otros lugares donde esto está pasando y como tú decías en la introducción de este programa hay hay incluso una cierta moda yo creo que se alcanza a hablar de una moda una cierta moda en algunos sacerdotes que consideran que si no hablan de esta manera de este modo igualitario entonces es que son retrógrados o son inquisidores o son excesivamente tradicionales ya son tradicionalistas dirían ellos y le tienen miedo a ese lenguaje yo quiero decir que yo quiero decir que nuestra fe no está a la venta nuestra fe no es como un proceso de venta y yo creo que ahí es donde empieza el malentendido el malentendido está en creer que si la fe es difícil de aceptar entonces lo que hay que hacer es rebajar la calidad para ver si resulta aceptable en otros países por ejemplo en Holanda en Bélgica no de un modo universal no se puede generalizar pero ciertamente si sucedió de un modo amplio concretamente en Holanda que sucedió mira hacia los años 60 finales de los 50 60 salió en Holanda algo que se llamó un catecismo para adultos yo he aprendido a tener cierta desconfianza cada vez que se habla de que algo es para adultos porque fíjate que cuando dicen una película para adultos ya tú sabes qué clase de escenas va a haber ahí si este es un lugar este es un bar pero solo adultos ya uno sabe qué puede estar pasando ahí un libro o una película de Netflix que es solo para adultos entonces aquí ellos sacaron un catecismo para adultos ya uno ahí puede empezar a decir a ver qué está pasando aquí porque tiene que ser una fe para adultos y en esas exposiciones de la fe para adultos empezaron una serie de negociaciones esto sucedía en Holanda en primer lugar después se generalizó un poco más sobre todo después del concilio Vaticano II se generalizó bastante la idea de que para facilitar la fe para lograr que la gente creyera había que maquillar algunas cosas ocultar algunas cosas quitar algunas cosas algo así como que yo te fuera a vender una escultura pero a ti no te gusta la escultura que yo hice entonces yo empiezo a tapar una parte a maquillar otra parte y si a ti no te gusta esta escultura que tiene esa larga cabellera entonces yo le quito la cabellera para que a ti te guste en la gran trampa yo creo que está precisamente en eso está en ese cambiar la fe maquillar la fe mutilar la fe para tratar de hacerla aceptable el nombre técnico que tiene esa actitud se llama modernismo la herejía modernista es eso exactamente eso es la idea de que si yo quito algunos elementos de la fe por ejemplo a la gente no le convence mucho ese tema de que Cristo nació de una virgen porque eso es muy difícil de entender eso es como si fuera milagroso eso parece como un mito entonces que hacemos quitemos eso digamos que ese es un modo de lenguaje que en realidad quiere decir que María tenía una fe purísima y en ese sentido era virgen y ya con eso quitamos la virginidad física y con eso se supone que la gente va a creer más y lo mismo con otros milagros como es difícil creer en la multiplicación de los panes entonces que hacemos pues vamos a quitar ese milagro como lo quitamos pues vamos a decir que la gente era súper solidaria y compartía y que por el ejemplo de Cristo empezaron a compartir y así como que es más fácil de tragarse el milagro eso es eso es herejía modernista lo que se hace con la fe termina haciéndose también con la moral entonces a la gente le cuesta trabajo pensar que hay que guardar fidelidad hasta la muerte en el matrimonio hombre pues entonces vamos a decirles que si se separan y se vuelven a casar que no se preocupen tanto que no se preocupen tanto que los vamos a seguir recibiendo y les vamos a darle eucaristía igual igual les vamos a darle eucaristía es decir lo que estamos haciendo es quitar condiciones para ver si así la gente acepta y como el espíritu del mundo está marcado por una serie de tendencias y corrientes filosóficas muchas de ellas hostiles a la fe cristiana entonces este proceso de vayamos quitando 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 descartando no acaba nunca cada vez hay que quitar más entonces como la gente no admite la esencia del sacramento del orden y la vinculación que tiene con la naturaleza creada y por consiguiente que el orden sagrado está reservado a los varones como eso no lo admiten ese vínculo entre el orden de la redención y el orden de la creación como eso no lo admiten entonces que hacemos mutilemos cortemos 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 y empecemos con diaconisas que ya llegará otro papa ya llegará otro papa que nos permita que haya sacerdotisas y luego obispas así como tienen los luteranos como tienen los anglicanos entonces la raíz es esa pero resulta que ahí es donde viene la otra parte de tu pregunta estimado amigo ¿qué pasa cuando de una manera consciente y persistente fíjate las palabras que utilizo consciente y persistente se cambia o se mutila una parte de la fe y se pretende seguir enseñando eso ¿qué pasa ahí? ¿qué consecuencia tiene eso? pues tiene como consecuencia que se produce una división esa división tiene un nombre y ese nombre es sisma que viene de una palabra griega que significa ruptura separación si tú has enseñado lo que enseña la fe católica de siempre y yo Dios me libre por supuesto empiezo a enseñar algo que se parece a lo tuyo pero que no es la fe católica y quiero hacer mi propio grupo eso se llama sisma por supuesto somos muchos los que estamos orando para que a pesar de las cosas que han sucedido en Alemania y que pasan en otros países de otras maneras a pesar de todo eso no haya sisma pero que no haya sisma no puede significar que entonces se puede hacer cualquier cosa porque eso sería también la destrucción de la fe es más o menos lo que ha sucedido un poco en el anglicanismo a pesar de que el anglicanismo trata de conservar su unidad entonces hay anglicanos que dicen se puede tener sacerdotisas y hay otros anglicanos que dicen no se puede tener pero bueno sigamos siendo anglicanos todos abrazados para la foto porque todos somos anglicanos hombre eso es eso es realmente es realmente una traición es una traición a la fe entonces no queremos sisma pero tampoco queremos la disolución de la fe ni una cosa ni la otra ¿qué es lo que queremos? una fe como la que nos entregaron los apóstoles una fe por la que murieron los mártires una fe que expusieron preciosamente los padres y doctores de la iglesia una fe que ha hecho santos que sea una y la misma fe vivida predicada celebrada en todas partes eso es lo que queremos no estamos en contra de las personas simplemente queremos que a todos llegue el bien de una fe íntegra completa plena de eso se trata eso es impresionante Frey también Frey una pregunta por ejemplo las personas que están pasando ya sea en Alemania Estados Unidos Bélgica donde sea que esté pasando eso el sisma esa ruptura esa división las personas los fieles tal diócesis está pasando tal cosa en eso del sisma ¿cómo deben actuar los fieles en esa situación sabiendo personas que están formadas ah esto así 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 a la pucha lo mi obispo dice otra cosa el sacerdote ¿cómo actuar en ese momento? para los fieles para que todos puedan saber cómo actuar gracias tú has mencionado la palabra clave lo primero es formarse muy bien y en ese sentido creo que este pequeñito aporte este sencillo programa pues quiere ser eso una modesta contribución para que la gente tenga ideas claras que repito como tú dijiste desde el principio no son ni las ideas tuyas ni las mías nuestro papel es presentar la hermosura la belleza la profundidad de nuestra fe la que nos dejaron los apóstoles la que vivieron los mártires la que vivieron los santos de eso es de lo que se trata lo primero es formarse y luego hay que hablar hay que hablar con respeto otra vez destacamos esa palabra hay que hablar con respeto con espíritu de fraternidad hay que evitar en la medida de lo posible todo lo que sea simplemente escándalo porque eso es acelerar las rupturas en la iglesia pero hay que hablar hablar con los sacerdotes hablar con los obispos mira decía yo hay un hermano mío que creo que vive con bastante intensidad y convicción en su fe y él cada rato recuerda una cosa él es casado laico casado ama mucho su fe católica y él dice realmente nos merecemos los sacerdotes que tenemos si no oramos por ellos entonces este es un tema de orar mucho pero mucho mucho y unir a nuestra oración ayunos y penitencias este es un tema de hacer mucha oración y de buscar con caridad y con perseverancia el diálogo con los sacerdotes con los obispos y si encontramos puertas cerradas que haremos seguir orando y seguir perseverando y si nos vuelven a cerrar la puerta que haremos perseveraremos y oraremos y seguiremos ¿por qué? porque el que nos mueve es el Espíritu Santo y hay una frase de la primera carta de Juan que a mí siempre me llena de esperanza y aquí la comparto esa frase es el que está en ustedes el Espíritu Santo que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo así que nosotros vamos a vivir nuestra fe y la vamos a predicar y nos van a mirar mal y nos van a insultar y se van a burlar de nosotros y nos van a calumniar y nos van a decir que odiamos a la gente odio nada nada ningún odio a nadie nos van a calumniar pero nosotros en el nombre de Cristo guiados por el Espíritu Santo nosotros vamos a perseverar nosotros perseveraremos nosotros seguiremos adelante en el nombre de Jesús amén 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 y en especial también a los papás y mamás que están aquí dejen volar a sus hijos dejen volar a sus hijos déjenlos libres que no no digo que hagan lo que quieran no su bien no si quieren anunciar el Evangelio si quieren hacer locura por Cristo que lo hagan y en el vapor y también para todos los jóvenes yo como joven como joven mil contables fui perseguido fui calumniado se rieron de mí quien se cree es fanático vos sos un fanático ah que te pasa nada es el loco de la Biblia es el loco del Catecismo es el loco de la Iglesia no importa si se van a reír y en especial para los jóvenes hay una que en la parte de Timoteo Timoteo 4.11 dice que nadie menosprecie tu juventud por lo tanto que nadie menosprecie ni nadie te puede decir pero hay algo debes de ser dócil en la fe en el carácter como eres sé tú mismo pero predica a Jesucristo nuestro Señor sin miedo no tengas miedo eso siempre va a pasar tener miedo tener vergüenza el coraje ay pero que me van a decir que van a pensar por eso hay una frase tan linda y una cita bíblica de 2 Corintios 3.19 que dice donde está el Espíritu del Señor hay libertad es entonces donde hay libertad donde hay libertad y más que nada si nosotros que nos rompa esas cadenas esas ataduras nos hagan libre en actuar que el Espíritu Santo obre en nosotros que más que más estamos pidiendo y hoy como decía Efraín una frase en mi mente acá acá mi frase que más quieren cuando me venía cuando venía explicando que más quieren 2000 años santos teólogos doctores apóstoles que más quieren que no le entra en la cabeza que es lo que están esperando tenemos todo lo tenemos todo no sé si ustedes cuando su mamá o su papá le cocina está la olla completa llena de comida está completo falta no falta nada listo a servir ahora a la mesa bueno así tenemos todo la iglesia católica lo tiene todo y ahí como decía Efraín falta formación y hoy el pueblo no quiere estudiar y ahí hay una parte sobre la fe que hoy en este tiempo la fe ha sido muy atacada ya sea personalmente físicamente espiritualmente pero también en la pereza espiritual en la tibia en el miedo en la inseguridad ha sido muy atacada de esa fe en qué quiere decir en la escritura dice el señor en la poca frío tibio caliente cuál de esos tres somos y hay que ponernos a pensar hay que ponernos a pensar cuál somos frío y no es para juzgar no es para criticar sino para criticar un yo sí bueno entonces pilas a meterlo y es entonces donde el señor nos manda a ser calientes en la fe preocuparse dónde está ese celo apostónico padres madres que se preocupen ahí están sacerdotes también que se preocupan por el pueblo del señor que caminan con el pueblo que escuchan un padre que debe hacer escuchar atender discernir ver ver qué onda qué está pasando edificar no atarle y eso es lo que es por eso que dice el fray oremos por nuestros sacerdotes no piensen que son perfectos nadie es perfecto pero por qué está pasando eso en Alemania por qué está pasando siempre va a haber equivocaciones siempre va a haber errores debemos orar por eso así como nosotros queremos que ellos cambien nosotros también tenemos que cambiar primero y hay una frase tan linda que dice no yo quiero cambiar el mundo yo quiero cambiar esto pero si no cambio mi casa no cambio yo en mi casa no cambio yo en yo primero en mi lugar no va a cambiar nada primero yo tengo que cambiar y después para que me sigan a Jesús principalmente para seguir a Jesús y eso fray una pregunta una pregunta fray usted qué nos puede decir a nosotros sobre esa fe espiritual que fue muy atacada ya sea por falta adoración ya sea por falta de perseverancia qué usted nos puede decir para que esa fe pueda ser restaurada esa fe pueda ser fuerte firme y nos puede decir fe yo creo que escuchar testimonios ayuda muchísimo esto que acabas de hacer tú por ejemplo compartiendo tu testimonio desde tu juventud como católico convencido eso nos hace bien escuchar testimonios si yo estoy siguiendo perfiles católicos en mis redes sociales y estoy viendo los testimonios de hombres de mujeres de jóvenes de adultos de sacerdotes de obispos eso me ayuda mucho en segundo lugar pues está claro lo de la oración clarísimo especialmente la oración ante el santísimo sacramento porque es ahí donde veo que él no no economizó nada lo entregó todo en ningún otro lugar lo puedo ver con tanta claridad como ahí y en tercer lugar un poco lo que tú has dicho hay que arriesgarse hay que arriesgarse y necesariamente en ese riesgo pues va a haber momentos incómodos va a haber momentos difíciles va a haber momentos de soledad de desconcierto pero por una parte uno tiene que trabajar en su conversión por otra parte uno tiene que seguir aprendiendo siempre y por otra parte hay que participar también de la cruz de nuestro Señor Jesucristo serían esas las recomendaciones yo creo que un poco por razón del tiempo vamos a tener que dejar por aquí pero sí quiero agradecerte una vez más esta invitación a las personas que nos han acompañado en este en vivo y a las personas que después también podrán seguirlo así que con mucho gusto me permito ofrecer la bendición si te parece el Señor esté contigo y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre todos y nos acompañe siempre con tu espíritu